Regresa de cultivar la inmortalidad y conviértete en un yerno puertas adentro. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 351 La llegada de Yeyu, 5. Una mirada juguetona parecida a la humana brilló en los ojos de esta serpiente gigante. Esta serpiente gigante era como un gato jugando con un ratón. No atacaba a Sijian directamente, sino que atacaba a Sijian de vez en cuando. Sijian intentó luchar con su espada, pero cada vez fue repelido por la serpiente gigante. Después de ser repelido, el rostro de Sijian se puso un poco pálido y sus órganos internos resultaron impactados, lo que también lo lastimó. Hermano, deja de pelear y huye. Dijo Sikin, ya que no podía soportar mirar más. Mi preciosa mascota se ha comido a mucha gente, y su poder de lucha no es peor que el de tu antiguo maestro de artes marciales. ¿Cómo se puede comparar un desperdicio como tú con mi preciosa mascota? Ja ja ja, Tinkai se rió. ¿Qué antiguos maestros de artes marciales son? Son sólo un montón de basura. El rostro de Shunin estaba lleno de desdén. No perderé así. Aunque estaba herido, el espíritu de lucha en los ojos de Sijian se hizo cada vez más fuerte. Cuando Ye Yu vio esto, supo muy bien que personas como Sijian se volvían más valientes mientras luchaban, e incluso si murieran en la batalla, él no retrocedería. Sólo para ver a Sijian desenvainar su espada nuevamente, y su espada apuñaló tres veces seguidas, cada espada empujada hacia los ojos de la serpiente gigante. Todo el cuerpo de esta serpiente gigante está cubierto de escamas extremadamente duras que sólo sus ojos pueden perforar. Pero tan pronto como la serpiente gigante cerró los ojos, sólo escuchó tres sonidos consecutivos. Din, din, din. Estas tres espadas apuñalaron los párpados de la serpiente gigante, pero estas tres espadas aún no tuvieron ningún efecto. En este momento, la serpiente gigante de repente escupió una bocanada de niebla negra y la expresión de Sijian cambió drásticamente. Ya era demasiado tarde para que Sijian lo esquivara. La niebla negra era obviamente veneno de serpiente, y tan pronto como tocó el cuerpo de Sijian, el cuerpo de Sijian inmediatamente se debilitó y cayó débilmente. Hermano. Señor Pin, no. Exclamó Sikin. La cola de la serpiente gigante ya había golpeado a Sijian, y Sijian fue derribado y soltó una bocanada de sangre. El rostro de Sijian parecía extremadamente pálido y los ojos de Sijian se llenaron de incredulidad. ¿Cómo podía esta serpiente ser tan poderosa? Esta vez, Sijian resultó gravemente herido y Sijian ya no podía ni siquiera ponerse de pie. Hermano. Exclamó Sikin. Es realmente inútil. ¿Es esto todo lo que tienes? Tinkai miró a Sijian con una expresión de desdén en su rostro. ¿Es este el antiguo maestro de artes marciales? Parece que los antiguos guerreros son de hecho inferiores a nosotros, los monjes. Ustedes, los antiguos guerreros, son tan inútiles. Shunin también negó con la cabeza y dijo. Eres realmente un antiguo maestro de artes marciales débil, pero tus antiguos artistas marciales son así. Se burló Pinkai y dijo. Con tu fuerza, solo estás buscando la muerte cuando vienes aquí. Está bien, no juegues con más, come déjalo. La cara de Sijian se veía un poco fea, pero en ese momento, la serpiente entendió lo que dijo Pinglao y ya había saltado frente a Sijian, la serpiente abrió la boca y estaba a punto de tragarse a Sijian. Sijian ya estaba desesperado, parecía que esta vez no solo no podía salvar a su hermana, sino que también estaba involucrado. No, no hagas esto, hermano, no puedes morir. Vete rápido. Gritó Sikin. Shunin y Pinkai tenían muecas de desprecio en sus rostros. En sus ojos, Sijian ya estaba muerto. Cuando todos pensaban que Sijian estaba condenado, una persona apareció frente a Sijian y se paró frente a la serpiente gigante. ¿Quién era esta persona si no era Yeyou? Capítulo 352 No estás calificado para saber quién soy, uno. ¿Qué? Sijian miró al hombre frente a él, con los ojos llenos de colores complejos, y gritó. Cuñado, ¿qué estás haciendo? Huye, esta serpiente gigante no es una bestia ordinaria. Tiene espíritu y su poder de lucha es muy poderoso. Huye rápido, no podemos salvar a Sikin, en el futuro, solo tienes que vengarnos. Sijian dijo esto, obviamente queriendo que Yeyou escapara primero. A los ojos de Sijian, esta serpiente gigante era algo que no podían derrotar, incluso si Yeyou tomara medidas. Yeyou, olvídalo, vete de aquí rápidamente. Estoy muy agradecido por tu llegada, pero no puedes lidiar con el culto de la bruja negra. Y aquí, además de Shunin, también está su padre, el líder del culto de la bruja negra, definitivamente no es tan simple como un gran mago ordinario. Dijo también Sikin. Ir, ¿crees que puede hacerlo? Tinkai miró a Yeyou con desprecio y dijo, Yeyou, me ofendiste antes. Wanchen originalmente quería matarte, pero no esperaba que sobrevivieras. Olvídalo, si sobrevives, podrías haber salvado una vida, lo que te habría permitido vivir más tiempo, pero ahora, tú mismo estás buscando la muerte y viniste aquí. En este caso, no puedes culparnos. Escuché que usted es el maestro Ye de Jiangnan. También quiero ver de qué es capaz usted, maestro Ye, esta vez. Dijo Shunin con la sonrisa en su rostro volviéndose más intensa y siniestra. Yeyou, si aún no has escapado, ¿qué estás haciendo aquí? Huye rápido o será demasiado tarde. Gritó ansiosamente Shijian, tan ansioso que escupió una bocanada de sangre. Shijian, deja de hablar y toma esta pastilla. Yeyou volvió la cabeza y le dio una pastilla a Shijian. Shijian frunció el ceño, pero Yeyou ya le había dado la pastilla. Es inútil. No puedes desintoxicar el veneno de serpiente de mi bebé. Incluso si no matamos a Shijian, no vivirá mucho. Dijo Pinkai con una carcajada. Yeyou pareció no escucharlo y continuó dándole la píldora a Shijian. Después de tomar este elixir, Shijian claramente sintió que sus heridas habían mejorado mucho. Los ojos de Shijian se iluminaron. ¿Qué tipo de panacea era esta? Incluso su vicioso maestro no tenía este tipo de elixir. Pero incluso si Yeyou tuviera este tipo de elixir, sería inútil. Esta serpiente era demasiado poderosa. Shijian luchó y dijo, Yeyou, déjame ayudarte a retrasar esta serpiente gigante. Huye inmediatamente y sal de aquí. Pero en ese momento, Yeyou negó con la cabeza, puso su palma sobre el hombro de Shijian y dijo, Olvídalo, Shijian, si no puedes lidiar con eso ahora, déjamelo a mí. Déjalo en tus manos. Cuando Shijian escuchó las palabras de Yeyou, frunció el ceño y dijo, Yeyou, esta serpiente no solo juega por diversión. ¿De verdad quieres lidiar con ella? No te preocupes, puedo manejarlo. Yeyou asintió y caminó hacia adelante. El cuerpo de la serpiente se puso de pie y su enorme cabeza de serpiente se extendió hacia Yeyou, con los ojos llenos de burla. Esta serpiente pensó que se podía jugar con Yeyou, como Shijian, a voluntad. Yeyou caminó hacia la serpiente, pero no mostró ninguna intención de retroceder. Al ver esto, la serpiente gigante levantó su cola y abofeteó a Yeyou. Pero Yeyou no hizo ningún movimiento, como si no lo viera. Yeyou está muerto. No esquivó el ataque de mi bebé. Esta vez, lo golpearán hasta convertirlo en pulpa. Se escuchó decir a Pinkai. Estúpido, ¿cree que puede lidiar con nuestra serpiente espiritual bruja negra? Probablemente esté asustado y ni siquiera pueda esconderse. Dijo Shunin con una mueca de desprecio. Capítulo 353 No estás calificado para saber quién soy, Tosh. No, Yeyou, huye. Dos líneas de lágrimas brotaron de los ojos de Shikin. Shikin no entendía lo que Yeyou quería hacer, pero si el cuerpo de Yeyou fuera arrastrado por la cola de la serpiente, probablemente resultaría gravemente herido si no muerto. Pero en ese momento, llegó la voz de Yeyou. Shikin, mira con claridad. Yeyou estiró un dedo y vio que cuando agitó el dedo, la cola de la serpiente gigante se deslizó hacia abajo y, de repente, pareció como si hubiera sido golpeada por una hoja de espada afilada y la cola se cayó directamente. Los dedos de Yeyou eran como una espada y cortó la cola de la serpiente gigante con mucha facilidad. El área cortada era tan suave como un espejo, esta escena sorprendió a todos los presentes. Todavía hay más de una docena de brujas negras aquí, pero ninguna de ellas dijo una palabra ahora. Todo el salón estaba en silencio y se podía escuchar la caída de una aguja. Los ojos de Shikin se iluminaron, el golpe de Yeyou hace un momento, si fuera reemplazado por una espada, definitivamente sería un movimiento muy poderoso. Este movimiento le dio a Shikin un sentimiento familiar. Pero la espada de Yeyou es realmente poderosa. Shikin no esperaba que Yeyou fuera tan poderoso. Justo ahora, Shisward cortó las escamas de la serpiente con una espada. Solo podía producir chispas, sin dejar rastros. Sin embargo, Yeyou solo usó puedes cortar la cola de la serpiente con un aredo. Esto es demasiado exagerado. A la serpiente le cortaron la cola y obviamente estaba muy enojada. Abrió la boca y salió un olor a pescado. Esta serpiente en realidad escupió una bocanada de gas venenoso. Yeyou, ten cuidado. Se escuchó decir a Shikin de inmediato. El Shikin también fue golpeado por este movimiento y el gas venenoso podría paralizar sus nervios. Sin embargo, en este momento, Yeyou no tenía ninguna intención de evadirlo, y el gas venenoso se roció directamente sobre el cuerpo de Yeyou. Se acabó. El rostro de Shikin se puso extremadamente pálido. Este gas venenoso pudo paralizar a Shikin hace un momento, y definitivamente podrá paralizar a Yeyou ahora. Además, ahora que Shikin ha resultado gravemente herido, es posible que no pueda volver a actuar. Ja ja ja, Yeyou, aunque pareces mucho más poderoso que Shikin, mi bebé te ha envenenado. Ahora ni siquiera puedes moverte. Pinkai negó con la cabeza, su rostro mostrando una mueca de desprecio. Pero tan pronto como Pinkai terminó de hablar, la sonrisa en su rostro se congeló. Así es lo mismo. ¿Por qué, Yeyou estará bien? Yeyou apareció frente a todos nuevamente. Todo el gas venenoso alrededor de Yeyou se disipó. Yeyou se quedó allí sin ningún signo de estar paralizado por el gas venenoso. Incluso si Yeyou no actúa, su energía protectora puede resistir fácilmente cualquier ataque. Este gas venenoso podría amenazar a otras personas, pero no tuvo ningún efecto en Yeyou. Los ojos de esta serpiente gigante también están llenos de un color increíble. Su veneno tiene un fuerte efecto paralizante, pero ahora Yeyou todavía puede mantenerse en pie, aunque no está envenenado. La serpiente gigante abrió la boca y mordió a Yeyou de un solo bocado. En este momento, Yeyou extendió su dedo índice y lo deslizó frente a él. En ese momento, la luz de una espada ya había golpeado la cabeza de la serpiente frente a él. La cabeza de la serpiente fue cortada directamente. Esta serpiente gigante fue asesinada por Yeyou tan fácilmente. Imposible. ¿Cómo podía Pincaí atreverse a creer que esto era cierto? Esta era la serpiente gigante que estaba criando, y Yeyou la mató tan fácilmente. ¿Cómo podría aceptarlo? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 354 No estás calificado para saber quién soy, 3. Tan fuerte. La expresión de Shijian cambió drásticamente y su corazón se llenó de conmoción. ¿Cómo podía este Yeyou ser tan fuerte? Resulta que Shijian pensaba que era muy fuerte, pero cuando lo comparó con Yeyou, se dio cuenta de lo débil que era. La expresión de Shunin también cambió ligeramente y dijo. No es de extrañar que te atrevas a ser tan atrevido, tienes algo de fuerza. Yeyou dijo con calma. Al principio, no quería interferir con lo que hizo tu secta de la bruja negra, pero Shikin es mi amiga. Si la lástimas, solo puedo dejar que destruyas la secta. Ja ja ja, al escuchar las palabras de Yeyou, Shunin se rió y dijo. Pero, arrogante y arrogante, ¿crees que puedes luchar contra nuestra religión solo porque puedes matar una serpiente espiritual? Te lo digo, no me importa. Ustedes hoy. Quien venga, todos morirán. Yeyou, hoy te dejaré experimentar lo que significa la desesperación. Maldición. Tinkai agitó la mano y una niebla negra voló hacia Yeyou desde el bastón que tenía en la mano. Este tipo de truco puede hacer que Yeyou pierda su efectividad en el combate, y también es un truco muy poderoso del culto de la bruja negra. Mi movimiento ha matado a muchos antiguos maestros de artes marciales. Hoy tú también morirás en mis manos. Gritó Pinkai de nuevo. Yeyou, ten cuidado. Exclamó Shihian. Las habilidades de los antiguos monjes son bastante extrañas. Una vez que se enredan, es muy probable que el antiguo maestro de artes marciales también pierda su capacidad de lucha. Sin embargo, Yeyou permaneció inmóvil y no prestó atención al significado de la niebla negra, sin embargo, la niebla negra cayó sobre Yeyou y se disipó directamente sin ningún efecto. ¿Cómo es eso posible? ¿Tú, quién eres? Dijo Pinkai con una expresión de horror en su rostro. No tienes derecho a saber quién soy. Dijo Yeyou con calma. ¿No tienes derecho a saber quién soy? Las palabras de Yeyou hicieron que Pinkai se sintiera un poco enojado, pero el actual Yeyou era de hecho una presencia con la que le resultaba difícil lidiar. Pinkai, me has insultado una y otra vez, y también has atacado a mis amigos y familiares, así que esta vez no seré misericordioso. Dijo Yeyou a la ligera. Yeyou extendió su dedo y lo pasó frente a la cara de Pinkai. Pinkai no sabía lo que pasó en absoluto, pero su cuerpo desapareció gradualmente y Pinkai dejó escapar un grito, que fue su último sonido en este mundo. Esto, imposible. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Shunin miró a Yeyou y gritó en voz alta. Yeyou no tenía intención de darle explicaciones a Shunin y dijo con calma. Tú también eres miembro del culto de la bruja negra. En este caso, tú también deberías desaparecer. ¿Te estás engañando? ¿Crees que soy un desperdicio como Pinkai? Te digo que estás muerto. Murmuró algo Shunin, solo para ver a Shunin invocar un trueno y un relámpago de la nada. Yeyou, ¿puedes manejar mi golpe de cinco truenos? Se rió Shunin. Auge. Solo se escuchó un sonido de trueno. Los truenos y relámpagos cayeron directamente del cielo y golpearon a Yeyou. Yeyou. Al ver esta escena, Sikin y Sijian se emocionaron. Este era el poder de Dios y no era algo que los humanos pudieran soportar. Es tan poderoso. Como se esperaba del joven maestro, esta técnica de explosión de cinco truenos definitivamente puede matarlo fácilmente. Aunque no sé cómo trató con el Elder Pinkai hace un momento, todavía está muerto. Esta persona es tan arrogante y ni siquiera mira dónde está este lugar. Los cultistas de brujas negras de los alrededores miraron a Yeyou como si estuvieran mirando a una persona muerta. Y hubo más de un trueno y relámpago, varios truenos y relámpagos consecutivos golpearon el cuerpo de Yeyou, pero cuando todos miraron a Yeyou nuevamente, descubrieron que Yeyou todavía no estaba dañado en absoluto, e incluso la ropa de Yeyou no estaba rayada. Esto sorprendió a todos. ¿Estos truenos y relámpagos no podrían dañar a Yeyou en absoluto? ¿Es Yeyou un humano o un dios? Capítulo 355 No estás calificado para saber quién soy, 4. ¿Es esta la fuerza del gran mago? Yeyou sacudió la cabeza un poco decepcionado. ¿Tú, mi técnica de los cinco truenos no puede hacerte daño? Esto es imposible, esto es imposible. Shunin parecía como si se estuviera volviendo loco, sus ojos se abrieron con incredulidad. Él no puede entender este tipo de cosas en absoluto. Yeyou dijo con calma. Como ya has tomado medidas, ahora es mi turno. Al escuchar las palabras de Yeyou, Shunin finalmente no pudo evitarlo más, inmediatamente se arrodilló en el suelo y le dijo a Yeyou. Yeyou, lo siento, por favor, déjame ir. Las acciones de Shunin sorprendieron a Yeyou, no esperaba que Shunin se arrodillara ante él y le suplicara piedad. Eres tan increíble, cuñado, nunca había visto a alguien tan increíble como tú. Dijo Shijian emocionado en ese momento. Hermano, te lo dije, él no es mi novio. Dijo Shikin con la cara ligeramente roja. Los dos también pudieron ver que Yeyou estaba tranquilo esta vez, así que se relajaron. Y los ojos de Yeyou se posaron en Shunin, y solo escuchó a Shunin decir, Yeyou, esta vez te pido disculpas y ya no necesito que Shikin sea mi concubina. Te pido disculpas, por favor déjalo ir. Ponte por delante mío, Shunin bajó la cabeza y, mientras hablaba, una sonrisa siniestra apareció en su rostro. En este momento, Shunin de repente levantó la cabeza y la sonrisa en su rostro se volvió cada vez más aterradora. Yeyou, te han engañado. En la mano de Shunin, apareció de repente una flecha de ballesta especial, y al segundo siguiente, la flecha de la ballesta había sido disparada. Ja ja ja, Yeyou, las flechas de mi ballesta están hechas especialmente y están llenas de veneno. Si te golpea mi flecha, estarás muerto. La sonrisa de Shunin de repente se congeló en el momento siguiente. Los ojos de Shunin miraron directamente a Yeyou, y sus ojos se horrorizaron mucho. La flecha en realidad se detuvo a un pie frente a Yeyou, incapaz de avanzar ni una pulgada. ¿Qué habilidad es esta? Tú no eres el antiguo maestro de artes marciales, eres, Shunin finalmente se dio cuenta de lo que estaba diciendo, Maestro Ye, qué clase de antiguo maestro de artes marciales, Yeyou no era en absoluto. Yeyou era al menos un legendario. Guerrero del reino divino, es decir, el camino de la alquimia de los antiguos monjes territorio. Shunin finalmente se arrepintió. No debería haber ofendido a Yeyou. No podía permitirse el lujo de ofender a este tipo de persona. Pero el arrepentimiento de Shunin no tuvo ningún efecto, porque Yeyou ya había extendido un dedo. Shunin, nunca te he creído, así que sigue tu camino. Yeyou chasqueó los dedos. Solo vi una llama dorada aparecer repentinamente en el cuerpo de Shunin frente a mí. La llama se encendió en el cuerpo de Shunin. Shunin gritó en el suelo como loco. Trató de apagar la llama, pero no tuvo ningún efecto. La llama dorada en su cuerpo. Las llamas habían encendido todo su cuerpo, quemándolo vivo hasta convertirlo en cenizas. Al ver cómo mataban a Shunin, las otras personas del culto de la bruja negra a su alrededor huyeron de inmediato. ¿Cómo podían atreverse a quedarse? ¡Qué truco tan terrible! Cuando Shijian y Shikin lo vieron, ambos se llenaron de sorpresa. Este tipo de habilidad ya no es algo que un antiguo maestro de artes marciales pueda poseer. Este Yeyu parece estar lejos de ser tan simple como un antiguo maestro de artes marciales. Shikin, ¿estás bien? Yeyu se acercó a Shikin y le preguntó. Yeyu, estoy bien, gracias por venir a salvarme. Shikin miró a Yeyu con gratitud. Esta no es la primera vez que Yeyu viene a salvarla, este hombre es realmente misterioso y poderoso. Cuñado, parece que no eres tan simple como un antiguo maestro de artes marciales. ¿Eres un manje doble? Shijian miró a Yeyu y preguntó. Yeyu no admitió ni negó. Hermano, ya dije que Yeyu no es mi novio, dijo Shikin con un poco de timidez. Capítulo 356 Familias y, uno. Jaja, Shikin es tan tímido. Yeyu, gracias a tu intervención esta vez, de lo contrario nuestros hermanos y hermanas probablemente estarían muertos ahora, pero no puedes irte así, tienes que tomar una copa conmigo. Shijian no lo hizo. Después de prestar atención a las palabras de Shikin, rodeó los hombros de Yeyu con su brazo y dijo descuidadamente. Shikin le acarició la frente. Su hermano mayor seguía siendo el mismo que antes. Había pasado tanto tiempo, pero todavía se veía así. Buen vino y buenas artes marciales, este es el maestro de la espada de los nueve soles. Yeyu, naturalmente, lo sabía, asintió y dijo. Está bien, no nos hemos visto en mucho tiempo, beberé una copa de vino contigo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Shijian estaba un poco confundido cuando escuchó las palabras de Yeyu. Miró a Yeyu y dijo. Cuñado, siento que me resultas familiar, y tan pronto como te vi, sentí como si fuéramos viejos amigos a primera vista. ¿Me conocías antes? Nos conocemos muy bien. Dijo Yeyu con una sonrisa. Hermano, ¿de qué estás hablando? Yeyu es de Hingai, ¿cómo puede estar familiarizado contigo? Shikin frunció los labios y dijo. Así es, hermano, estoy confundido. Servió Shijian. Pero hermano, Yeyu, ¿qué deberíamos hacer aquí? ¿Estos miembros de la secta de las brujas negras? Preguntó Shikin. Shunin murió en paz. No hay grandes magos en estas sectas de brujas negras. No pueden permitirse el lujo de causar ningún problema. Dijo Shijian con desdén. Escuché que hay tres grandes magos en el culto de la bruja negra. Además del líder del culto de la bruja negra que se ha retirado del mundo, también hay un hombre llamado Yanjion. No está aquí ahora. Dijo Shikin. El viejo líder fantasma de la bruja negra ha estado escondido en el mundo durante muchos años. Escuché que ha estado desaparecido durante 20 años y que probablemente esté muerto. Dijo Shijian, en cuanto a eso, Yanjion, ya que no no se atreve a salir, debe tener miedo. Tiene cuñado. Shikin no pensó y sintió que Shijian tenía razón. El líder de la bruja negra había estado desaparecido durante tanto tiempo y probablemente estaba muerto. Regresemos primero a la casa de Si. Dijo Shijian de nuevo. ¿Volver a la casa de Si? Cuando Shikin escuchó esto, su rostro cambió ligeramente. Mis padres ya no están aquí y ya no quiero volver a la casa de Si. Siempre somos miembros de la familia Si, y con el hermano mayor aquí, nadie se atreverá a intimidarte otra vez. Dijo Shijian de inmediato. Mientras Shijian y Shikin hablaban, Yeyuu miró hacia algún lado y apareció una figura allí. Esta persona resultó ser Zenjunio. Esta vez, Yeyuu vino con Zenjunio, pero no dejó que Zenjunio actuara. Ahora, Zenjunio de repente escuchó la voz de Yeyuu en su mente. Zenjunio, te dejaré encargarte de esto. Sí, maestro. Zenjunio escuchó una expresión de sorpresa en su rostro. Esta es la secta de la bruja negra, y ahora Zenjunio se ha convertido en un gran mago con la ayuda de Yeyuu, que es el reino de la iluminación para los monjes antiguos y el maestro de la transformación para los guerreros antiguos. Ahora, esta secta de brujas negras se ha transmitido durante cientos de años, y debería haber algo de brujería registrada que Zenjunio pueda aprender. Ahora que Yeyuu le dejó este lugar a Zenjunio, Zenjunio es naturalmente feliz. Sin embargo, Zenjunio también entendió mal las palabras de Yeyuu y usó directamente la brujería para matar a todos los seguidores de las brujas negras aquí. En una noche, todos los miembros del culto de la bruja negra murieron a manos de Zenjunio, e incluso los cadáveres fueron eliminados por Zenjunio. Este incidente conmocionó a todos los antiguos guerreros y monjes de Guiai. En ese momento, Yeyuu ya había seguido a Shijian y su hermana al área urbana de Guiai. Shikin todavía no puede creer que esto sea cierto, que realmente haya regresado. Capítulo 357 Familias y, 2 Cuando Shikin vio a Pinkai, ya sabía que su vida había terminado. Nunca podrá deshacerse de la sombra del culto de la bruja negra en su vida. Después de todo, ninguna mujer que sea secuestrada por el culto de la bruja negra puede regresar. Pero ahora pudo regresar de allí y parecía que ya no sería amenazada por la secta de la bruja negra en el futuro. Esto hizo que Shikin se sintiera como si estuviera en otro mundo. Esta vez Shikin pudo regresar a Guiai y ya estaba un poco emocionada. La familia Shikin está en Guiai, y solía ser una gran familia antigua de artes marciales. No esperaba que terminara así. Se escuchó decir a Shikin con un suspiro. Está bien, hermano, no suspires, regresemos rápido. Dijo Shikin. Los tres habían llegado frente a la villa de Shikin. Shikin ya le ha dicho a Yeyuu que en la actual familia Shikai, el anciano de la familia Shikai, todavía está a cargo, y los padres de Shikin murieron en un accidente hace 10 años. Si no fuera por esto, Shikin nor se verán obligados a sacrificarlo o al culto de la bruja negra. Shikai tuvo dos hijos, uno era el padre de Shikin y el otro era el segundo tío de Shikin, Shiyan. Shiyan también tuvo una hija, Shimei, y un hijo, Shishon. Tan pronto como Shikian regresó, inmediatamente gritó en voz alta. Abuelo, traje a Shikin de regreso. La voz de Shikian era bastante fuerte y todos en la habitación podían escucharla. Todavía era tarde en la noche y las palabras de Shikian sorprendió a todos despierta. Maestro Shikian, no haga tanto ruido. El dueño de la casa ya está dormido, y el segundo maestro, la señorita Shimei y el maestro Shishon ya están dormidos. Si hace tanto ruido, los molestará a todos. Dijo el ama de llaves un poco impotente. ¿De qué tienes miedo? Mi hermana ha vuelto. Este es un gran evento. Por supuesto que despertará a todos. A Shikian no le importaba en absoluto. En ese momento, solo salió un hombre de veintitantos años que dijo insatisfecho. ¿Quién llama aquí? ¿Me vas a dejar dormir? Shishon, soy yo, ¿tienes alguna opinión? Shikian lo fulminó con la mirada. A este hombre y dijo. Shishon es el hijo de Shiyang, pero su talento en el entrenamiento de artes marciales es mediocre, muy por detrás de Shishian. Ahora que Shishian dijo esto, ¿cómo podría atreverse a hablar de nuevo? En ese momento, alguien más se acercó, una pareja de mediana edad y una niña de aproximadamente la misma edad que Shishon. La niña también estaba insatisfecha y dijo. Shishian, incluso si regresas, no puedes gritar así. No importa si nos despiertas. ¿Qué pasa si despiertas al abuelo? ¿Sabes cómo ser? ¿Cortés? ¿O todavía eres como tu hermana del desastre? ¿Sólo traerá un desastre a nuestra familia, sí? Esta mujer es Shimei, su voz es un poco aguda y cuando abre la boca, dice palabras bastante viciosas. Shimei, ¿qué dijiste? Dijo Shishian con una expresión de insatisfacción en su rostro después de escuchar lo que dijo Shimei. Shishian, ¿por qué me llamas con un apodo aquí? ¿Quieres hacerlo frente a mi segundo tío? Dijo fríamente el hombre de mediana edad. Este hombre de mediana edad era Shiyang, y junto a él estaba su esposa Yuying. Yuying tenía una mueca de desprecio en su rostro. Efectivamente, es un hombre con padre y sin madre. Solo ha regresado por unos pocos días. Mira lo que has hecho. ¡Qué bueno! ¿Qué dijiste? Shishian arqueó las cejas, con una expresión de enojo en su rostro, Segunda tía, hoy rescaté a Shikin, olvídalo si no estás feliz por nosotros, ¿por qué sigues diciendo estas palabras arcásticas aquí? ¿Qué? ¿Rescataste a Shikin? Al escuchar las palabras de Shishian, la expresión de Shishian cambió y sus ojos se posaron en Shikin detrás de Shishian. Capítulo 358 Familia Si, 3 Shishian, ¿estás loco? ¿De verdad trajiste esta estrella del desastre? Cuando Shimei lo vio, se sorprendió y se enojó, eres tan idiota. Si haces esto, el culto de la bruja negra nunca te dejará ir. No solo tú, sino también nuestra familia si estarán implicados por ustedes dos. Shimei también tiene mucho miedo del culto de la bruja negra. Ahora que Shishian trae de regreso a Shikin, el culto de la bruja negra no solo déjalo ir. Así es, Shishian, ¿estás loco? Shikin no puede regresar, ¿no lo sabes? De hecho, trajiste a Shikin de regreso. Shishian también frunció el ceño. ¿Por qué no? Shikin es miembro de nuestra familia sí, ¿por qué no podemos traerla de regreso? Dijo fríamente Shishian, todavía no he discutido contigo sobre enviar a Shikin al culto de la bruja negra para convertirse en eso. Escoria, el asunto de la concubina del joven maestro. Estos asuntos no los decidimos nosotros, sino tu abuelo. Si no estás satisfecho, puedes acudir a tu abuelo. Y cuando nuestra familia se encontró con un problema tan grande, nosotros también. Hubo no hay otra manera que pedir ayuda al culto de la bruja negra. La condición del culto de la bruja negra en ese momento era convertir a Shikin en la concubina de Shunin, el joven maestro del culto de la bruja negra. Dijo Shishian con una mueca de desprecio. Tú, Shishian, también deberías saber lo poderoso que es el culto de la bruja negra. Necesitamos su ayuda y, naturalmente, tenemos que pagar un precio. Pero tú, Shishian, en realidad trajiste a Shikin de vuelta. Al hacer esto, estás dañando a nuestra familia Shih. Creo que ustedes dos, hermano y hermana, están planeando destruir a nuestra familia Shih. Dijo también Dewin. Sí, una mujer como Shikin ha traído desgracias a nuestra familia Shih desde que nació, y lo es aún más ahora. Es un desastre. Es una perra. Simei señaló a Shikin y dijo en voz alta. ¡Bang! En este momento, Shikin fue arrojada al suelo y una huella de la palma apareció en la cara de Simei. Shihian realmente tomó medidas frente a todos en este momento e incluso aboceteó a Shimei. Una huella roja apareció inmediatamente en el rostro de Shimei. Esta escena sorprendió a todos los presentes. Shiyan y su esposa nunca esperaron que Shihian fuera tan audaz e imprudente, y que de hecho hiciera tal cosa frente a ellos. Shimei también quedó atónita por un momento, pero al segundo siguiente, se enojó y una expresión cruel apareció en su rostro. Nunca dejaría que este asunto pasara así. Shihian, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes vencer a Shimei? Al ver cómo golpeaban a su hermana, Shishon gritó rápidamente. Pero los ojos de Shishian miraron el rostro de Shishon, y Shishon ya no se atrevió a decirle una palabra. Nadie puede insultar a mi hermana, de lo contrario, te garantizo que te arrepentirás. Los ojos de Shishian estaban extremadamente fríos. Shishian es ahora un antiguo maestro de artes marciales. Entre toda la familia Shih, solo Shikai, el anciano de la familia Shih, es un antiguo maestro de artes marciales. El aura de Shishian es asombrosa y sus ojos ya han hecho que todos los presentes se atrevan. No digas nada di una palabra. En este momento, solo vio una voz que venía. Shishian, has vuelto. La voz era un poco vieja. Yiyu miró a esta persona y vio que parecía tener 50 o 60 años, y parecía un poco un poco mayor está lleno de energía, es el actual jefe de la familia Shih, Shikai. Este Shikai también es un antiguo maestro de artes marciales y ya tiene 80 años, claro, a juzgar por su apariencia, no tiene 80, solo 50 o 60. Tan pronto como llegó Shikai, las personas presentes inmediatamente gritaron, abuelo, papá. Incluso alguien tan descuidado como Shishian no se atrevió a ser irrespetuoso con Shikai. Capítulo 359 Familia Shih, 4 Yiyu miró a este Shikai con atención y vio que este Shikai no estaba enojado sino poderoso. Tenía una cara de carácter chino y parecía un poco majestuoso. Cuando este hombre vio a Shikin, también se sorprendió bastante. Dijo, Shikin, ¿por qué has vuelto? No te enseñó la bruja negra. Abuelo, rescatamos a Shikin de la bruja negra. Dijo Shihian. Shikai miró a Shimei y frunció el ceño. Shihian, todavía eres tan impulsivo. Abuelo, tienes que tomar la decisión por mí. Este Shihian fue demasiado lejos. Incluso me golpeó. Shimei inmediatamente agarró el brazo de Shikai y dijo coquetamente. Abuelo, no puedes culparme por esto. No importa quién sea, no pueden insultar a Shikin, lo dije. Shihian levantó la cabeza y dijo. Me encargaré de este asunto, pero acabo de escuchar a Shikian decir, ¿ustedes? Shikai se sintió un poco sorprendido y sus ojos se posaron en Yeyu, ¿quién es este? Solo ahora los demás se dieron cuenta, pero ahí es un extraño aquí. Él es el novio de Shikin, su nombre es Yeyu. Dijo Shihian. Hermano, tú, lo he dicho muchas veces. Él no es mi novio. Dijo Shikin un poco impotente. Si él no es tu novio, ¿por qué vendría aquí a rescatarte a miles de kilómetros de distancia? Dijo Shihian con una sonrisa. Shikin se quedó sin palabras por un momento y no supo cómo responder a Shihian. Cuando Shihian dijo esto, otros ya habían determinado que Yeyu debía ser el novio de Shikin. Shikin, ¿estás comprometida con el joven maestro del culto de la bruja negra y realmente encontraste novio? Tú, preguntó Shikai con sorpresa. Está bien, abuelo, hemos resuelto este asunto. Dijo rápidamente Shihian. ¿Resolverlo? Quiero saber cómo resuelves este asunto. Se burló Shihian y dijo. Shihian, no creas que es suficiente rescatar a Shikin. El culto de la bruja negra sabe que has hecho esto. Si si haces algo como esto, definitivamente me vendaré de ti. Para entonces, no serás tú, pero toda nuestra familia sí estará implicada por ti. Segundo tío, no te preocupes, dije eso después de resolver el asunto negro. Culto de la bruja, lo haré. Una vez que se resuelva el culto de la bruja negra, el culto de la bruja negra no volverá a molestarnos en el futuro. Dijo Shihian. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shikai sorprendido. El culto de la bruja negra ha desaparecido para siempre a partir de hoy. Yeyu ya eliminó el culto de la bruja negra. Escuché a Shihian poner su palma sobre el hombro de Yeyu y dijo con una sonrisa. ¿Qué? Todos los presentes se sorprendieron cuando escucharon esto, y sus ojos sorprendidos se volvieron hacia Yeyu. ¿Yeyu se deshizo del culto de la bruja negra? Shihian, no bromes. ¿Cómo es esto posible? Hay tres ancianos en el culto de la bruja negra. Todos son grandes magos en el reino iluminado. Son más poderosos que tu abuelo. Incluso tú probablemente puedas lidiar con ellos. Y también está el joven maestro del culto de la bruja negra, que ha practicado habilidades de trueno, y escuché que puede convocar truenos para atacar al enemigo. Shihian obviamente no creyó las palabras de Shihian, sacudió la cabeza y dicho. Shihian, ¿crees que te creeremos si dices una mentira así? Es realmente ridículo. Dijo también Yewin. Podemos enviar a alguien a investigar este asunto y pronto sabremos si es cierto o no. Shikai hizo una llamada telefónica y, cuando regresó, su expresión también cambió. ¿Qué te parece, papá? Shihian nos mintió, ¿verdad? ¿Cómo pudieron ellos dos eliminar el culto de la bruja negra? Dijo Shihian de inmediato. Capítulo 360 Familia Si, 5 Yujin, Simei y Sison no pensaron que Shihian y Yeyu tuvieran tal habilidad. Después de todo, el culto de la bruja negra tiene mala reputación y los antiguos maestros de artes marciales ordinarios no se atreverían a provocarlo. Incluso los antiguos maestros de artes marciales en la lista de maestros pueden no atreverse a provocar el culto de la bruja negra. En ese momento, Shikai sacudió la cabeza y dijo. No, lo que dijo Shihian es verdad. El culto de la bruja negra ha desaparecido desde hoy. ¿Qué? Esto es realmente cierto. Los rostros de todos mostraron sorpresa cuando escucharon las palabras de Shikai. Todos en la familia si sabían lo poderoso que era el culto de la bruja negra. Ahora que Shihian y Yeyu pudieron deshacerse del culto de la bruja negra y rescatar a Shikin, no pudieron creerlo por un tiempo. Shihian, ve a la habitación conmigo y cuéntame sobre este asunto en detalle. Escuché decir a Shikai. Sí, abuelo. Shihian asintió con la cabeza. Acababa de dar dos pasos, luego se volvió y le dijo al ama de llaves. Mayordomo Liu, por favor arregle las habitaciones para Yeyu y Shikin para mí. Sí, maestro Shihian. Dijo el mayordomo Liu de inmediato. Después de que Shihian se fue, Shikin y Yeyu ya no estaban interesados en quedarse y se fueron con el mayordomo Liu. Shikin susurró. Yeyu, no te preocupes, estas personas son así. Por eso, no quiero volver aquí. Yeyu asintió para expresar su comprensión y Shikin volvió a preguntar. Yeyu, ¿cuándo planeas regresar? Aún no le he contado a Ian Shue sobre esto. Supongo que tengo que volver mañana. Dijo Yeyu con una sonrisa amarga. Lo siento, Yeyu, si no fuera por mí, no habrías venido hasta aquí. Dijo Shikin. Este asunto no tiene nada que ver contigo. Incluso si no voy, la gente del culto de la bruja negra ya ha apuntado a Ian Shue y me encontrarán. Yeyu sacudió la cabeza y dijo. La gente del culto de la bruja negra ha descubierto que Ian Shue es un cuerpo espiritual, por lo que tarde o temprano volverán a Ian Shue y no solo capturarán a Ian Shue, sino que también matarán a Yeyu. Por supuesto, estas personas del culto de la bruja negra no sabían que Ian Shue era un ser espiritual, de lo contrario se habrían vuelto aún más locos. Esta vez Yeyu vino aquí no solo para salvar a Shikin, sino también para resolver este problema potencial. Después de que Yeyu y Shikin se fueron, solo quedó aquí la familia de Shiyang, Shimei se cubrió la cara y tenía una huella de palma en la cara. Papá, no podemos dejar que este asunto siga así, absolutamente no. El rostro de Shimei ya estaba un poco distorsionado por el resentimiento. Pero Shiyang y Yeyu pueden destruir fácilmente el culto de la bruja negra. Me temo que es difícil para nosotros meternos con estas dos personas. Suspiró Shiyang y dijo. Shijian es un antiguo maestro de artes marciales, y Yeyu es más joven que Shijian. Probablemente no sea un antiguo maestro de artes marciales, y probablemente sea solo un guerrero de fuerza interior ordinario. No creo que esté calificado para lidiar con el culto de la bruja negra. No podemos lidiar con Shijian, así que deberíamos darle una lección a Yeyu y hacerle saber lo poderosos que somos. Agregó Shimei. Shimei, ¿qué quieres hacer? Preguntó Yuin. Mamá, quiero hacer esto, Shimei reveló su plan. ¿No sería esto malo? Si este incidente afecta a la familia Li, afectará a nuestra familia. Escuché decir a Shison un poco preocupado. ¿De qué tienes miedo? No podemos simplemente culpar a Shikini y Yeyu por este asunto. De esta manera no nos afectará. Dijo Shimei de inmediato. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 361 Familia Si, 6. Esto, Shijan vaciló. En ese momento, Yuin dijo inmediatamente. Esposo, Shimei tiene razón. ¿No viste la actitud de papá hacia Shijian cuando regresó esta vez? Es como si tratara a Shijian como el próximo heredero del jefe de la familia. ¿Y si? El bastardo Shijian realmente se ha convertido en el próximo cabeza de familia, entonces, ¿qué estatus tenemos todavía? Las palabras de Yuin hicieron que Shijan frunciera el ceño. Vio que Shikai amaba mucho a su sobrino Shijian y, con el talento y la fuerza de Shijian, de hecho estaba calificado para convertirse en el próximo jefe de la familia Si. Pero esto no es lo que Shijian quiere ver. Después de todo, si Shijian se convierte en el cabeza de familia, todas las propiedades de la familia si serán controladas por Shijian como podría estar dispuesto. Está bien, si ese es el caso, entonces Shimei, adelante. Pero tienes que manejarlo bien y no puedes permitir que este asunto afecte a nuestra familia si. Dijo Shijian de inmediato. Papá, no te preocupes, sé qué hacer al respecto. Shimei estaba muy feliz, su corazón estaba lleno de malicia y resentimiento. Recordó que Shijian se atrevió a golpearla y el corazón de Shimei estaba lleno de resentimiento. Nadie nunca la había golpeado así, ni siquiera Shijian, pero Shijian realmente se atrevió a golpearla, o golpearla por Shikin, ella nunca dejará ir a estos hermanos, no solo a ellos dos, sino también a Yeyu. Ella no dejará ir a estas tres personas. Shijian, ¿es verdad lo que dijiste? Cuando Shikai escuchó a Shijian contar lo que sucedió, su rostro cambió drásticamente y sus ojos se llenaron de horror. Abuelo, todo lo que dije es verdad. Asintió Shijian. Si esto es cierto, es realmente sorprendente. Este Yeyu no es comparable en absoluto a la gente común. Probablemente sea una persona que cultiva tanto artes marciales como artes marciales. Es muy probable que haya entrado en el reino de la perfección en artes marciales y como monje el reino también ha alcanzado el reino perfecto de la alquimia. ¿Cuántos años tiene? Si esto es cierto, su talento es mayor que el de la primera persona en la lista de grandes maestros chinos, Yao Changfen. Escuche decir a Shikai. Abuelo, ¿estás bromeando? Yao Changfen se convirtió en miembro de la lista de grandes maestros a la edad de 30 años y se convirtió en la primera persona en la lista de grandes maestros a la edad de 35. ¿Qué tan sobresaliente es su talento de cultivo? Todo el antiguo mundo chino de las artes marciales lo sabe muy bien. La fuerza actual de Ieyu solo debería estar en la etapa de transformación perfecta. Siento que ya puede ingresar al final de la lista de grandes maestros. Dijo Shihian. Cuando vi a Ieyu hace un momento, no sentí ningún poder en él. Se ha cultivado hasta el punto en que su aura está restringida. Definitivamente no es tan simple como un antiguo maestro de artes marciales ordinario. De todos modos, puedes tener una buena relación con él en el futuro, Kian simplemente no lo ofendas. Dijo Shikai nuevamente. Él es mi cuñado, ¿cómo podría ofenderlo? Abuelo, no te preocupes. Shihian asintió. Está bien, en ese caso, ve y descansa primero. Dijo Shikai nuevamente. Después de que Shikai le pidió a Shihian que se fuera, envió a alguien a investigar la identidad de Ieyu. Después de comprobarlo, Shikai quedó bastante sorprendido. No podía creer que fuera verdad. El maestro Ie de Jiangnan ha matado a varios grandes maestros y ahora ha ofendido al antiguo clan de artes marciales de Jiangbei. Ieyu incluso tuvo una competencia con Wufan de Jiangbei. Esta noticia hizo que Shikai hiciera algunos cálculos mentales. Aún no ha decidido si conquistará Ieyu o no. Capítulo 362 Subasta de Artes Marciales Antiguas 1. En cuanto al hecho de que Ieyu tenga esposa, a Shikai no le importa en absoluto. Después de todo, no es demasiado para un hombre destacado tener varias mujeres a su alrededor. Además, el futuro de Ieyu probablemente no sea sólo el de un antiguo maestro de artes marciales. Simple. Temprano a la mañana siguiente, Shimei fue a buscar a Shihian. Shihian estaba un poco sorprendido. No esperaba que Shimei viniera a él y dijo con un poco de frialdad. Shimei, ¿qué me estás buscando? Hermano Shihian, dijo Shimei deliberada y gentilmente. Detente, no grites así. Sólo llámame Shihian. Si gritas así, se me pondrá la piel de gallina. Shihian lo detuvo inmediatamente. Las palabras de Shihian hicieron que Shimei se sintiera un poco enojada, pero Shimei también sabía que ahora no era el momento para perder los estribos. Bajó la cabeza y fingió estar agraviada y dijo, Shihian, ayer fue mi culpa. No deberías haber dicho eso, fui demasiado lejos. Es bueno que lo sepas, pero tengo mucho dinero, así que no me importa esto. Después de que Shihian escuchó esto, asintió y lo dijo como algo natural. Una persona tan tosca como Shihian, naturalmente, no habría imaginado cuán viciosas serían las intenciones de Shimei. Shihian, sé que lo que hice estuvo mal, así que vine aquí específicamente para traerte una noticia, que es una pequeña compensación de mi parte. Dijo Shimei. ¿Noticias? ¿Qué noticias? Preguntó Shihian. Así es, hoy hay una subasta en el Club Guiari. Dijo Shimei. ¿Subasta? No me interesa ese tipo de cosas. Cuando Shihian lo escuchó, agitó la mano y dijo. Shihian, no es lo que piensas. Habrá dos subastas. La primera es una subasta para gente común. Los artículos vendidos son caligrafía y pinturas antiguas, y la segunda es para vender algunas antigüedades. Las cosas del guerrero, como como algunos de los ejercicios más preciados, artes marciales, algunos calderos de alquimia e incluso los elixires más preciados. Shimei continuó. El mundo de los guerreros antiguos es muy caro. Una técnica relativamente común se puede vender por cientos de millones, mientras que otras cosas serán aún más caras. Esta vez, escuché que se venderá una más preciosa. Espada. Esta espada se llama Wendian. ¿Qué? ¿Wendian Gian? ¿Es esto cierto? Cuando Shihian escuchó esto, sus ojos se iluminaron. Espada Wendian, esta espada que Shihian había oído mencionar a su maestro antes. Esta espada era una espada rara y buena, y para él, también era una de las armas más adecuadas. Si pudiera conseguir esta espada, Shihian todavía estaría en la etapa inicial de transformación, pero se atrevería a luchar contra el antiguo maestro de artes marciales en la etapa intermedia de transformación. Por supuesto que es verdad. Esta subasta se llevará a cabo hoy. Planeo llevarlos a verla juntos. ¿Qué les parece? Dijo Shimei. Está bien, voy a informar a Yeyu y Shikin ahora. Dijo Shihian felizmente después de escuchar esto. Originalmente, Yeyu había planeado regresar hoy, pero ahora que Shihian dijo esto, Yeyu no tuvo más remedio que quedarse aquí por un día más. A Yeyu no le importaba a dónde iba Yeyu de todos modos. Incluso si Yeyu desapareciera en un día, creo que Ian Shue lo haría. No me importará. Ese día, Shimei llevó a tres personas a jugar a Giai, lo que les dio a las tres personas una nueva comprensión de Giai, y Shikin y Shihian también cambiaron sus actitudes hacia Shimei. Pero Yeyu no conocía a nadie que cambiaría su personalidad de la noche a la mañana, por lo que Shimei podría tener motivos ocultos. Pero incluso si Shimei tuviera otros pensamientos, a Yeyu no le importaría. Capítulo 363 Subasta de Artes Marciales Antiguas, 2 Yeyu tiene una fuerza absoluta y no teme ninguna trampa ni conspiración. Por la noche, Shimei condujo a tres personas al Club Giai. Shimei les presentó este club a los tres. Escuché que detrás de este club está la familia rica más grande de la provincia de Giai, la familia Yeyu. La familia Yeyu tiene tres guerreros que pueden ingresar a la lista de grandes maestros, y el más fuerte entre ellos puede incluso ingresar al Top 500 de la lista de grandes maestros. Debido a esto, nadie se atreve a causar problemas en este club, y la familia Yeyu ya ha dicho que cualquiera que se atreva a causar problemas en el Club Giai provocará a toda la familia Yeyu. Esta subasta reunió a todas las personas ricas de la ciudad de Giai. Por supuesto, no vinieron aquí solo para la primera subasta. Para estas personas, esta primera subasta fue solo un aperitivo. El verdadero plato principal es la segunda subasta. Los artículos subastados en la primera subasta fueron antigüedades ordinarias, caligrafía y pinturas, y estos artículos solo pudieron subastarse por 10 millones como máximo. Shimei les dijo a las tres personas frente a ella, si tienen algo que quieran vender, pueden venderlo. Aquí pueden vender muchas cosas caras. ¿Oh? Si las cosas vendidas son muy especiales, ¿puede la gente de aquí identificarlas? Preguntó Yeyu. Por supuesto, aquí hay cazadores especializados que pueden identificar cualquier cosa sobre los guerreros antiguos. Asintió Shimei. En este caso, iré a vender algunas cosas. Dijo Yeyu y se fue de aquí. Yeyu fue a buscar una camarera aquí, y la camarera llevó a Yeyu a una habitación. Aquí solo vi a cuatro personas jugando majón y a una mujer sentada al otro lado. Jaja, voy a perder dinero pronto, así que prepara tu dinero. Dijo uno de los ancianos que jugaba majón con una sonrisa. Cuando el camarero trajo a Yeyu aquí, la mujer miró a Yeyu y dijo, ¿Hay algo que necesites que identifique? Déjalo. Tengo algo que identificar, pero no sé si lo verás. Dijo Yeyu a la ligera. Vaya, eres muy arrogante, saca las cosas y muéstramelo. Se burló la mujer cuando escuchó las palabras de Yeyu. Yeyu colocó casualmente cada pastilla sobre la mesa. La mujer tomó el elixir. Vio líneas extrañas en el elixir y una fragancia flotaba en el aire. ¿Pero qué era el elixir? La mujer no tenía idea. Ella preguntó, ¿qué es este elixir? ¿Qué es? Si ni siquiera puedes identificar qué es esto, olvídalo, no desperdicies mi medicina. Dijo Yeyu, queriendo recuperar la pastilla. En ese momento, el anciano que estaba jugando majón molió la fragancia de la medicina. Su expresión cambió y empujó el majón. Corrió y empujó a la mujer. Miró la medicina con atención. Después de tomar la medicina, su la cara cambió drásticamente. Maestro, ¿qué te pasa? Preguntó la mujer de inmediato. Idiota, esto es una panacea, y no es una panacea ordinaria. Gritó el anciano en voz alta. ¿Panacea? Después de escuchar lo que dijo el anciano, todos los demás se reunieron a su alrededor. ¿Cuál es la píldora mágica? Ese es el elixir cultivado por los antiguos guerreros, es cien veces más precioso que los elixires ordinarios y el precio también es miles de veces mayor que el de los elixires ordinarios. Al menos en el antiguo mundo actual de las artes marciales, un elixir de primer grado se puede vender por cientos de millones. Capítulo 364 Subasta de artes marciales antiguas 3. En términos generales, un elixir de primer grado puede aumentar la eficiencia en un 10%, mientras que un elixir de segundo grado puede aumentar la eficiencia entre un 20 y un 30% y el precio también es más alto. La calidad del elixir está relacionada con las líneas que contiene. Una línea puede considerarse como un elixir de primer grado, y dos líneas pueden considerarse como un elixir de segundo grado. Y este elixir tiene cuatro líneas. Pastillas de este tipo la calidad se puede vender a precios altísimos. Este tipo de elixir fue elaborado por Ieyu arrojando casualmente algunas hierbas comunes en la olla a rocer a punto aunque Ieyu lo refinó casualmente, el efecto del elixir ya era mucho mejor que el elixir refinado por otros. Este tipo de elixir es extremadamente raro en el mundo actual de las artes marciales antiguas. Caballero, este elixir es demasiado precioso. Tenemos que decírselo a nuestra persona a cargo. Escuché decirle al anciano. Ve. Pero no me hagas esperar demasiado. Dijo Ieyu a la ligera. Está bien, sí. Dijo el anciano de inmediato. El anciano tomó el elixir y se dirigió a una habitación particularmente bien decorada, los elementos colocados aquí eran todas antigüedades, caligrafía y pinturas con procedencia y antigüedad, y aquí, sentada estaba una mujer de 26 o 7 años. La mujer lleva un cheongsam y en el cheongsam hay un par de piernas delgadas y blancas. Esta mujer es quien ahora administra todo el club, su nombre es Yu Kim y también es de la familia Yu. En términos generales, nadie vendrá aquí a molestar a Yu Kim, a menos que suceda algo inesperado. Y Yu Kim no solo es hermosa en apariencia, también es una persona con medios. En el pasado, cuando alguien causaba problemas aquí, era Yu Kim quien se ocupaba de ello. Esto también hizo a Yu Kim famoso, pero nadie se atrevió a hacerlo. Ser irrespetuoso con Kim. Pero ahora, al ver entrar al anciano, Yu Kim se sorprendió un poco y dijo. Señor Shin, ¿qué pasó? Señorita, tenemos un invitado aquí, y este invitado trajo un elixir de cuarto grado. Escuche responder al señor Shin. ¿Qué? ¿Elixir de cuarto grado? La expresión de Yu Kim cambió después de escuchar lo que dijo el señor Shin. ¿Estás diciendo la verdad? Sí, señorita, este es el elixir que trajo el invitado. El señor Shin trajo el elixir. Yu Kim tomó el elixir, lo observó con atención y su expresión cambió involuntariamente. Este elixir tenía cuatro líneas de elixir. Cuando vio este elixir, Yu Kim se sorprendió. Señorita, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema con este elixir? Preguntó nervioso el señor Shin. No, el patrón de elixir de este elixir es todavía muy nuevo. Parece que debería haberse refinado en un mes. Escuche decir a Yu Kim. ¿Dentro de un mes? ¿Hay un alquimista de cuarto grado detrás de ese joven? Preguntó dubitativo el señor Shin. Señor Shin, vaya e invítelo a pasar. Escuche decir a Yu Kim. Está bien. Dijo el señor Shin de inmediato. El señor Shin rápidamente trajo a Ye Yu. Ye Yu se sorprendió un poco cuando vio a Yu Kim, no esperaba que la dueña de este club fuera una mujer tan hermosa. Yu Kim no solo tiene una apariencia y figura tan sobresalientes, sino que también sus ojos son bastante agudos. Mi nombre es Yu Kim. No sé el nombre del señor Gao. Preguntó Yu Kim. Ye Yu. Respondió Ye Yu. Señor Ye Yu, ¿usted es el dueño de este elixir de cuarto grado, no? Yu Kim miró a Ye Yu y preguntó. Así es. Ye Yu asintió y dijo. Con el valor de este nivel de elixir, se estima que uno se puede vender por mil millones. Me pregunto cuántas pastillas tienes, preguntó Yu Kim. Capítulo 365 Subasta de Artes Marciales Antiguas, 4. Este tipo de elixir que Ye Yu había refinado previamente al azar, solo 10 píldoras. Por supuesto, si Ye Yu quisiera refinarlo, podría refinarlo fácilmente en decenas de miles. Todavía tengo nueve más encima. Respondió Ye Yu. Señor Ye Yu, ¿todavía tiene nueve elixires de cuarto grado en su cuerpo? Yu Kim se sorprendió cuando escuchó las palabras de Ye Yu y dijo. Así es. Ye Yu asintió y dijo. Si este es el caso, no recomiendo que vendas todos estos elixires juntos. Si este es el caso, bajará los precios de estos elixires. Escuché decir a Yu Kim. ¿Qué quiere decir, señorita Yu Kim? Preguntó Ye Yu. Te sugiero que vendas solo tres de ellos para maximizar los beneficios de estos elixires. Dijo Yu Kim. Si este es el caso, entonces las otras siete píldoras se le venderán a usted, señorita Yu Kim, por 500 millones cada una. Me pregunto si las aceptará cuando Yu Kim sea joven, preguntó Ye Yu. ¿Qué? Señor Ye Yu, ¿está diciendo la verdad? Cuando Yu Kim escuchó esto, se sorprendió mucho. Por supuesto, estoy bromeando. Dijo Ye Yu. Señor Ye Yu, si este es el caso, es usted un amigo de nuestra familia Yu. Dijo Yu Kim. Ye Yu no está muy interesado en la amistad entre la familia Yu, pero Ye Yu también quiere saber cuánto dinero se puede vender este tipo de elixir inútil a sus ojos a estos antiguos guerreros de la Tierra. Ye Yu le entregó todos los elixires a Yu Kim y luego tomó una tarjeta que contenía 3.500 millones. Esta cantidad de dinero, para la gente corriente, es algo que no pueden ganar en toda su vida, pero aquí no es nada. Para convertirte en un guerrero antiguo debes tener mucho dinero, que también es la base para convertirte en un guerrero antiguo. Con 3.500 millones, se estima que aquí solo puedes comprar algunas armas o técnicas mejores. Yu Kim originalmente quería preguntarle a Ye Yu de dónde sacó estas pastillas, pero pensando que esta pregunta podría violar las reglas del club, no tuvo más remedio que dejar de preguntar. Yu Kim le entregó otra tarjeta negra a Ye Yu y dijo. Señor Ye Yu, esta es la tarjeta de membresía emperador de nuestro club. Con esta tarjeta, puede gastar 10 millones en nuestro club gratis. Gracias, señorita Yu Kim. Ye Yu aceptó la tarjeta cortesmente. Para otros, ganarse la amistad de la familia Yu era un honor, pero a los ojos de Ye Yu, no era nada. Cuando Ye Yu regresó, la primera subasta estaba llegando a su fin. En ese momento, Sijian y los demás también estaban esperando a Ye Yu. Sijian sintió un poco de curiosidad y preguntó. Ye Yu, ¿dónde has estado? ¿Por qué has estado fuera por tanto tiempo? Solo voy a vender algunas cosas. Dijo Ye Yu. Ye Yu, ¿qué estás vendiendo? ¿Todavía tienes armas mágicas? Preguntó Sijian también con curiosidad. No, hoy usé tu olla arrocera para refinar una pastilla y la vendí. Respondió Ye Yu con sinceridad. ¿Qué? ¿Usar una olla arrocera para refinar elixires? Cuñado, ¿estás bromeando? Preguntó Sijian con una expresión extraña en su rostro después de escuchar las palabras de Ye Yu. No estoy bromeando, pero el efecto no es muy bueno. Solo puedo refinar un elixir de cuarto grado. Dijo Ye Yu nuevamente. ¿Elixir de cuarto grado? Sikin parecía confundido. Jaja, cuñado, lo que dijiste es demasiado ridículo. Es imposible refinar un elixir de cuarto grado con una olla arrocera. Si quieres refinar con éxito un elixir de cuarto grado, tomará al menos 77-40. ¿Cómo se puede decir que se puede refinar en nueve días? ¿Y solo te tomó un día y usaste una olla arrocera para refinarlo? Dijo Sijian con una sonrisa. Capítulo 366 Subasta de Artes Marciales Antiguas, 5. Sijian ciertamente sabía lo precioso que era el elixir de cuarto grado. Después de todo, Sijian solo había oído hablar de él y nunca lo había visto. Además, no creía nada de lo que Ye Yu decía. Y mucho menos usar una olla arrocera para refinar este tipo de elixir de cuarto grado, incluso usar un caldero de alquimia real no sería fácil como podía creer las palabras de Ye Yu. Después de que Simei escuchó esto, simplemente frunció los labios, obviamente sin creerlo, pero no lo dijo en voz alta. Después de todo, esta vez no estaba aquí para discutir con Ye Yu. Las tres personas no creyeron las palabras de Ye Yu, y Ye Yu no quiso explicar más. En ese momento, la segunda subasta había comenzado y los cuatro también estaban sentados. Esta subasta ya no es una subasta de joyas ordinarias de oro y plata o antigüedades de caligrafía y pintura, sino una subasta de cosas utilizadas por los antiguos guerreros. En este momento, solo salió una hermosa mujer con Cheong Sam, esta era Yu Kim. La apariencia de Yu Kim hizo que el deseo apareciera en los ojos de muchas personas presentes, pero no se atrevieron a hacerle nada a Kim. Después de todo, este Yu Kim, ya fuera su identidad o sus antecedentes, no era algo que la gente común pudiera tener en sus manos. Y solo podían blasfemarlo en sus corazones, eso es todo. Con una sonrisa en su rostro, Yu Kim dijo. Antes de que comience esta subasta, tengo algo que decirte. Señorita Yu Kim, ¿qué pasa? Lo que la señorita Yu Kim quiere decir definitivamente no es un asunto trivial. Somos todo oídos. La señorita Yu Kim es realmente joven y hermosa, y todavía puede hacerlo. Punto 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 los presentes inmediatamente lo halagaron. Yu Kim extendió su mano y la presionó para indicarles a todos que se callaran. Solo escuchó a Yu Kim continuar diciendo. Esta vez, resulta que el gran final de la subasta de nuestro club es una espada especial, Wen Tian, pero ahora, queremos cambiarlo por otra cosa. Artículos, espero que lo entiendas. ¿Qué? Después de escuchar las palabras de Yu Kim, todos los presentes parecieron sorprendidos. La espada Wen Tian debería haber sido un arma muy destacada, y ya era el elemento final antes, pero ahora, algo aún más precioso ha tomado su lugar, lo cual es realmente sorprendente. ¿Cuál crees que es este nuevo final? Preguntó Sikin con curiosidad. El valor de este objeto final será mayor que el de Wen Tian's World. Me temo que es una técnica mejor. Dijo Sijian. No, es un elixir de cuarto grado. Respondió Ye Yu. Cuñado, ¿todavía dices esas cosas, crees que te creeremos si dices esto? Sijian frunció los labios y dijo. Ye Yu simplemente sonrió y no continuó hablando. En ese momento, vi otro artículo subastado en el escenario de la subasta. Lo que se está subastando esta vez es un collar. Este collar se llama Aqua Blue Earth. Fue hecho por un maestro. Es, y después de nuestra evaluación, este collar tiene efectos obvios en el cultivo. Si se usa en el cuerpo, puede calmar la mente y calmar la mente, e incluso puede mejorar la eficiencia del cultivo. Por eso lo clasificamos como un artículo en la segunda subasta. Cuando el subastador presentó el corazón azul agua, la expresión de Sikin cambió drásticamente. Sikin, este parece ser el collar que solía usar mi madre. ¿Por qué aparece aquí? Preguntó Sijian de inmediato. Yo tampoco lo sé, pero debemos recuperar este collar. Dijo Sikin. Está bien. Escuchó Sijian y asintió de inmediato. El precio basa ante collares de 10 millones, y cada aumento de precio no será inferior a 100 mil. Se escuchó la voz del subastador. Capítulo 367 Subasta de Artes Marciales Antiguas, 6. Si se tratara de un collar normal, no valdría la pena el precio. Sin embargo, este collar tiene un efecto en los practicantes y, con él, en general, no hay riesgo de volverse loco. El precio de este collar atraerá inmediatamente la atención de la gente. Se recaudó y alcanzó los 100 millones de una vez. Al ver este precio, incluso la cara de Sikin cambió ligeramente. El dinero traído por Sijian esta vez no fue tanto. Debe decirse que la familia sí había preparado 2.000 millones esta vez y quería comprar la pregunta para Sijian. Simplemente no esperaba que este collar hubiera alcanzado los 100 millones y que el precio siguiera subiendo. Esta no es una pequeña suma de dinero. Simei se burló en su corazón, pero dijo. Sijian, el precio de este collar es demasiado alto. Si lo compras, me temo que no podrás volver a comprar la espada Wendian. Pase lo que pase, debo recuperar este collar. Dijo Sijian con ojos firmes. Este collar era una reliquia de la madre de Sijian y Sikin. No esperaban encontrarlo aquí, pero ahora que lo vieron, naturalmente querían recuperarlo. Pero hermano, hagamos lo que podamos. Dijo rápidamente Sikin. El precio de este collar se elevó a 250 millones, y se escuchó a Sijian aumentar el precio. 300 millones. 400 millones, amigo mío, si este collar me es útil, ¿qué tal si me lo vendes? ¿Para mí, Liren, para salvar mi cara? Escuché una voz, pero había una amenaza en ella. Pero Sijian no conocía a Liren en absoluto. Estaba a punto de aumentar el precio, pero en ese momento, Simei inmediatamente tiró de él y le dijo. Sijian, no pierdas el tiempo. Este es Liren, uno primero, la familia Li. Hay muchos antiguos maestros de artes marciales en la familia Li, no son algo que podamos ofender, así que olvidémoslo. Cuando Sijian escuchó las palabras de Simei, su expresión era un poco fea. Si estuviera solo, no le importaría la familia Li, pero ahora representa a la familia Li. Si realmente ofendió a la familia Li, es muy probable que este la familia Li buscará venganza de la familia Li. Sikin también suspiró y dijo. Olvídalo, hermano, no podemos darnos el lujo de ofender a la familia Li. Sijian apretó los dientes. No estaba un poco dispuesto, pero no tenía otra opción. Incluso si no pensaba en otras personas de la familia así, tenía que pensar en su hermana. No podía recuperar este collar. Al ver las reliquias de su persona más querida justo frente a él, pero incapaz de recuperarlas, Sijian se sintió culpable e impotente. Pero en ese momento, solo escuché una voz. Mil millones. ¿Mil millones? Cuando todos escucharon esto, no podían creer que fuera verdad. ¿Mil millones? ¿Alguien realmente ofreció mil millones para comprar este collar? Aunque se dice que este collar tiene algunos efectos especiales, de hecho, se puede decir que este efecto es muy leve y la mayoría de la gente no puede usarlo. 400 millones ya es un precio altísimo. Ahora hay alguien que ofrece mil millones, e incluso si Li-Ren lo pidiera, ofrece mil millones si atreve esta persona a ofender a Li-Ren. En este momento, todos los ojos se posaron en la persona que hablaba. Vieron que esta persona no les parecía familiar y no parecía un hijo de una familia adinerada en la ciudad de Giai. ¿Y esta persona realmente se atrevió a ofender a Li-Ren? ¿No busca la muerte? Las expresiones de Sikin y Sijian cambiaron drásticamente porque vieron que la persona que hablaba era en realidad Ye-Yu. ¿Cómo es eso? ¿Y E-Yu realmente pagó mil millones para comprar este collar? Simei se burló en su corazón. Este Ye-Yu era de hecho un idiota. Ofendió a Li-Ren. Simplemente estaba buscando la muerte. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 368 Todo lo que tenía que hacer a continuación era esperar a que la espalagüentían fuera subastada más tarde. Chico, ¿Cómo te atreves a robarme algo, Li-Ren? ¿Estás buscando la muerte? Li-Ren miró a Ye-Yu con una luz fría en sus ojos. Si no estás satisfecho, aumenta el precio. Amenazarme aquí solo demostrará que no tienes dinero. Dijo Ye-Yu a la ligera. ¿Qué dijiste? Cuando Li-Ren escuchó esto, se puso furioso. Nadie se había atrevido a ofenderlo por quien sabe cuánto tiempo. ¿Cómo se atreve este hombre a hablarle así? Ye-Yu era demasiado vado para decir tonterías con Li-Ren. Li-Ren no se atrevió a tomar medidas aquí de todos modos. Después de todo, aunque la familia Li era fuerte, la familia Ye-Yu tampoco era débil. Incluso Li-Ren no se atrevió a hacerlo. Causar problemas aquí. Si tomara medidas aquí, no las daría. Debido a la reputación de la familia Ye-Yu, incluso su padre le causaría problemas, y mucho menos los miembros de la familia Ye-Yu. Pensando en esto, Li-Ren miró fijamente a Ye-Yu con fiereza y luego volvió la cabeza, pero recordó este rencor. Mientras se fuera de aquí, nunca dejaría ir a Ye-Yu. Todos los presentes miraron a Ye-Yu con ojos regodeados. Ye-Yu podría tener mala suerte esta vez. Cualquiera que ofenda a la familia Li nunca terminará bien, y lo mismo ocurre con cualquiera que ofenda a Li-Ren. Ahora que Li-Ren ha recordado a Ye-Yu, Ye-Yu definitivamente será el próximo en terminar. Ye-Yu, ¿qué estás haciendo? Susurró Shikin. Cuñado, eres demasiado justo. Hiciste esto por Shikin, ¿verdad? Está bien, si algo sucede hoy, lo asumiré contigo. Dijo felizmente Shikian. Ye-Yu, si haces esto, ofenderás a Li-Ren. Supongo que no lo dejarán pasar. Escuché decir también a Shimei. Dado que esta es la reliquia de tu madre, debo entregártela. Si Li-Ren viene a molestarme, haré que se arrepienta. Dijo Ye-Yu a la ligera. Cuñado, ¿de qué estás hablando? Este asunto no es sólo tu problema. Trabajaremos contigo. No me importa si él es la familia Li o no. Tratemos con ellos juntos. Shikian dijo inmediatamente. Después de que Shimei escuchó esto, una expresión de desdén apareció en su rostro. Una persona con extremidades fuertes como Shikian no tenía idea de lo terrible que era la familia Li. Una vez, un antiguo maestro de artes marciales ofendió a la familia Li e incluso anunció que destruiría a toda la familia Li. Al día siguiente, lo encontraron muerto en los suburbios y le sellaron la garganta con una espada. No hace falta decir cuán fuerte es la familia Li. Ye-Yu, olvídate de la familia Li, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Preguntó Shikian. ¿No lo dije? Vendí el elixir de cuarto grado, así que obtuve el dinero. Respondió Ye-Yu con una sonrisa. ¿Hablas en serio? Preguntó Shikian. Ye-Yu, tienes que pensar con claridad. Si la señorita Yu-Kin sabe que estás causando problemas, me temo que este asunto no se resolverá así. Dijo también Shimei. Ye-Yu, ¿qué tal si pago estos mil millones? Ya no quiero preguntarle a Tian-Hian. Dijo Shikian. Ya dije que tengo dinero, ¿por qué no me crees? Dijo Ye-Yu con una sonrisa irónica. Al ver a Ye-Yu decir esto, todos no tuvieron más remedio que dejar de preocuparse por este asunto. Y si esto sucede, la subasta aún debe continuar. Capítulo 369 Liren A continuación, están los ejercicios y las subastas de artes marciales. Todas estas son cosas necesarias para los guerreros antiguos, pero la gente común no tiene forma de acceder a ellas. Solo las personas con recursos económicos reales pueden acceder a esas cosas. Después de todo, todos los artículos subastados aquí comienzan en cientos de millones, como si el dinero no fuera dinero en absoluto. Cuando la subasta alcanza su clímax, el artículo que se subasta aquí es la espada huentían. Creo que todo el mundo conoce el valor de la espada huentían. Fue hecha por un maestro famoso. Puede resistir la energía verdadera y es extremadamente poderosa, está bien, no diré más. El precio de la subasta es de 500 millones. Cada vez que el precio suba, nada menos que 10 millones. Afirmó el subastador. Tan pronto como apareció la espada huentían, inmediatamente causó revuelo en la audiencia. El precio nunca se detuvo, siguió aumentando y pronto superó los 800 millones. Sijian estaba un poco ansioso. Lo que trajo esta vez fue solo mil millones, y estos mil millones no fueron tan fáciles de conseguir ni siquiera para la familia así. Sin embargo, hay demasiada gente rica aquí. Pronto, el precio de subasta de la espada huentían superó los 2 mil millones. Sijian suspiró. Parece que ya no puede conseguir esta espada huentían. Olvídalo, hermano, el precio de esta espada es demasiado alto, no podemos pagarla. Sikin también suspiró y dijo. ¿1200 millones, 1200 millones, alguien quiere subir el precio? Gritó el subastador. Maestro Liren, 1200 millones ya es el precio más alto. No creo que nadie vuelva a competir contigo. Dijo un anciano al lado de Liren con una sonrisa. Sí, aunque esta espada huentían es poderosa, apenas puede considerarse un alma espiritual. Su valor no es bajo. Dijo Liren. Esta vez, el subastador de la espada huentían fue en realidad Liren. Cuando todos vieron que era Liren quien hablaba, naturalmente no se atrevieron a discutir con él. 1300 millones. En ese momento, apareció de repente otra voz. El dueño de esta voz resultó ser Ieyu. ¿1000 millones, 300 millones? Shijian y Shiki miraron a Ieyu con ojos sorprendidos. Esta vez, Ieyu parecía estar comprando la espada para Shijian. ¿Eres tú otra vez? Liren miró fijamente a Ieyu, con los ojos llenos de ira. Liren estaba bastante enojado. La persona que habló esta vez fue en realidad Ieyu nuevamente. Este Ieyu le había hecho cosas malas una y otra vez. Sería extraño si no estuviera enojado. 1400 millones. Liren volvió a aumentar el precio. 1500 millones. Dijo Ieyu con calma. Tú. Liren miró fijamente a Ieyu. Por supuesto que no tenía dinero, pero el precio ya era bastante alto. Si el precio aumentara, incluso si pudiera comprar la espada, el padre de Liren probablemente estaría insatisfecho. Segundo joven maestro, olvídalo. Aunque esta espada huentían es preciosa, no vale la pena. Además, hay elementos finales en la parte posterior. Las cosas detrás de ella deberían ser aún más preciosas. Dijo el anciano. Viejo Ian, descubre a esta persona por mí. Nunca lo dejaré ir. Por supuesto que no. Si consigue esta espada, le haré pagar el precio. Los ojos de Liren se llenaron de intenciones asesinas. El anciano de apellido Ian asintió. Voy a comprobarlo ahora. El precio final de subasta de esta espada fue de 1500 millones y fue obtenida por Ieyu. Pero cuando vio que el anciano junto a Liren se iba, la expresión de Simei también cambió y dijo, oh, no, Liren ya se acordó de Ieyu. El anciano junto a Liren se llama Ian Hinn. Un antiguo maestro de artes marciales, y un antiguo maestro de artes marciales de última etapa. Ahora probablemente va a investigar la identidad de Ieyu. Si sabe que Ieyu no es un discípulo de una familia rica, probablemente no dejará ir a Ieyu. Capítulo 370 Liren, 3. ¿Qué debemos hacer? Ieyu, somos nosotros quienes te hemos causado problemas. Dijo Sikin con ansiedad. No te preocupes, incluso si él realmente quiere atacarme, no tengo miedo. Dijo Ieyu a la ligera. Cuñado, me reuniré contigo más tarde. Si se atreven a lastimarte, me ocuparé de ellos contigo. Dijo Sikin. Aunque Ieyu hizo esto, ¿cómo podrían no estar preocupados si Hian y Sikin? En ese momento también apareció el artículo final. Escuché que el subastador estaba muy emocionado esta vez y dijo. Todos, esta vez finalmente es el turno del artículo final. Esta vez el artículo final es el cuarto artículo. Elixir milagroso. ¿Un elixir de cuarto grado? Todos se sorprendieron bastante cuando escucharon lo que dijo el subastador. El elixir de cuarto grado era realmente algo raro. No es de extrañar que esta vez pudiera hacerse con el título de espada Wendian. Los más sorprendidos fueron Sikin y los otros tres, cuyos rostros estaban llenos de incredulidad. Ieyu hizo antes que el producto final era el elixir de cuarto grado. No creyeron las palabras de Ieyu. Ahora parece que Ieyu no les mintió. No solo eso, ¿es cierto que Ieyu dijo que vendió elixires de cuarto grado? Lo más aterrador es que Ieyu dijo que usó una olla arrocera para refinar el elixir de cuarto grado. ¿Es esto, también cierto? Sikin tragó y dijo. Cuñado, ¿es este realmente el elixir de cuarto grado que estás subastando? Ieyu asintió y dijo. No dije eso ya. Esto, lo dijiste, pero, Sikin todavía no puede aceptar lo que dijo Ieyu sobre usar una olla arrocera para refinar un elixir de cuarto grado. Voy al baño. Dijo de repente Simei en ese momento. El precio de subasta de estos elixires de cuarto grado finalmente alcanzó los 1500 millones, lo que fue incluso más aterrador que la estimación anterior de Jukin. Se vendieron tres pastillas mágicas por 4500 millones. Por supuesto, para Ieyu, esta cantidad de dinero no tiene significado, pero Ieyu entiende lo que significa el elixir aquí. Parece que este tipo de elixir todavía es bastante raro en la tierra. El dinero de la venta de estos tres elixires fue suficiente para que Ieyu pagara la espada huentían y el collar del corazón azul acua. Después de que terminó la subasta de estos tres elixires, todos se dispersaron uno tras otro. Al salir de aquí, los ojos de Liren estaban llenos de tristeza y miró a Ieyu antes de irse. Los demás miraron a Ieyu con ojos regodeados. Ieyu probablemente iba a terminar esta vez. Tan pronto como saliera del club, probablemente Liren lo mataría. Señor Ieyu, la señorita Jukin quiere invitarlo a una fiesta. El gerente de un club se acercó y le dijo a Ieyu. Ieyu estaba un poco sorprendido, pero aún así asintió y dijo, está bien, abre el camino. Ieyu se volvió hacia Shijian y los demás y les dijo, espérenme, volveré pronto. Jukin estaba esperando a Ieyu en la habitación. Cuando vio llegar a Ieyu, dijo, señor Ieyu, ya se está haciendo tarde. Quiero quedarme para que coma. Espero que no se niegue. Señor Ieyu. ¿Comer? Señorita Jukin, todavía tengo algo que hacer, así que no me quedaré. Ieyu sacudió la cabeza y dijo. Señor Ieyu, estoy haciendo esto por su propio bien. Suspiró Jukin, miró a Ieyu y dijo. Me pregunto qué quiere decir la señorita Jukin, preguntó Ieyu. ¿No lo sabes? Has ofendido a Liren. La familia Li puede ser ilegal en día. Has ofendido a la familia Li. ¿No sabes lo que significa? Tan pronto como te vayas de aquí, serás asesinado por Liren. Si la gente de Ren te ataca, morirás. Dijo Jukin. Capítulo 371 Liren, 4. Lo que dijo Jukin fue una señal de bondad. Después de todo, Ieyu le vendió tantos elixires de cuarto grado que la familia Jukin le debía un favor a Ieyu. Ahora que Ieyu está en peligro, Jukin naturalmente ayudará a Ieyu. Pero Ieyu negó con la cabeza y dijo con calma. Si la familia Li no viene a mí, olvídalo. Si vienen a mí, tendrán mala suerte. Tú, Jukin se enojó un poco cuando escuchó las palabras de Ieyu. Este Ieyu es realmente ignorante. No tiene idea de qué es la familia Li. A juzgar por la apariencia de Ieyu, es realmente joven y frívolo. Gracias señorita Jukin por su amabilidad, pero mi amigo todavía me está esperando, así que me iré primero. Dijo Ieyu nuevamente. Ieyu se dio la vuelta y se fue. Al ver que Ieyu no escuchó su consejo, Jukin golpeó con el pie e inmediatamente llamó a alguien. Vi entrar a un hombre de mediana edad, saludando a Kim y diciendo. Señorita Jukin, ¿qué puedo hacer? Ankun, si sigues a Ieyu y los demás, debes proteger a Ieyu. Si Ieyu está realmente en peligro, tráelo de regreso. Dijo Jukin. Sí. Respondió Ankun de inmediato. Junto a Liren, un hombre de mediana edad llamado Ian Hinn regresó y le dijo. Segundo joven maestro, hemos encontrado a este Ieyu. Parece ser de Hingai y se llama maestro Ian Hingai, y esta vez parece que él también vende el elixir de cuarto grado. Mirándolo de esta manera, puede que tenga otros elixires de cuarto grado en su cuerpo, además del aqua blue art y la buen Tian Sword que subastó. Es genial. Nuestra cosecha esta vez es bastante rica. Se escuchó a Liren Faze. La sonrisa en su rostro se hizo más y más fuerte. En cuanto a las personas que rodean a Ieyu, son de la familia Si, pero esta familia Si todavía está muy por detrás de nuestra familia Li. No necesitamos tomarlos en serio en absoluto. Agregó Ian Hinn. Es una mala suerte para ellos estar con este Ieyu. Dijo Liren con una sonrisa. Segundo joven maestro, he movilizado a diez elites de la familia Li para que lleguen. Seremos enviados pronto. Dijo Ian Hinn. Está bien, esperemoslos al frente. Después de que Ieyu regresó, los cuatro planearon abandonar el club, pero no muy lejos del club, ya había gente esperándolos. Y una de las personas aquí es Liren. Además de Liren, había más de una docena de personas más, todos los cuales parecían ser guerreros de fuerza interior, y dos incluso eran maestros en las primeras etapas de transformación. Liren, ¿qué quieres hacer? El rostro de Sijian cambió drásticamente cuando vio a estas personas. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que las cosas de mi Liren son tan fáciles de arrebatar? Chico, ¿todavía te acuerdas de mí? Si me ofendes, Liren, te convertirás en una persona muerta. Liren sonrió salvajemente y miró a Ieyu y dijo con bastante orgullo. Liren, no vayas demasiado lejos. Esto todavía está en el club de la familia Yu. Si haces esto, ¿no tienes miedo de que la familia Yu te cause problemas? Dijo Sikin de inmediato. Maestro Li, todo esto fue hecho por ellos, pero no tiene nada que ver con nuestra familia si... Dijo de repente Simei en ese momento. ¿Qué? Sijian frunció el ceño cuando escuchó las palabras de Simei, Simei, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Sijian, te dije hace mucho tiempo que la espada Wentian pertenece al maestro Liren. No deberías pelear con el maestro Liren. Insiste Simeio. Es demasiado. Escuché así. Mei sacude la cabeza y dice. Capítulo 372 Liren, 5. ¿Qué? Las palabras de Simei sorprendieron tanto a Sijian como a Sikin. Simei, nunca has dicho tal cosa. Dijo ansiosamente Sikin. ¿Por qué no dije eso? El maestro Liren ya anunció que en la subasta de hoy quiere esta espada Wentian. Cualquiera que se la robe es su enemigo. Ustedes, ¿cómo se atreven a pelear con Liren? Hay mucho que luchar por menos. Simei suspirió deliberadamente. Simei estaba muy feliz en su corazón. Esta vez, Yeyu y los demás estaban todos muertos y no había absolutamente ninguna forma de que pudieran sobrevivir. Liren no es una persona amable. Se ofende a Liren, Yeyu y otros morirán. Las palabras de Simei confundieron aún más a Sijian y dijo. Simei, obviamente me hablaste de la subasta de Wentian. ¿Por qué dices ahora que nos aconsejaste que no compitiéramos con Liren? ¿Una espada? Hermano, nos han engañado. Simei quiere usar la mano de Liren para tratar con nosotros. Sikin finalmente se dio cuenta de lo que dijo. ¿Qué? Simei, ha sido demasiado lejos. Dijo Sijian enojado cuando escuchó las palabras de Sikin. ¿Demasiado? Simei se burló en su corazón, pero recordó que Sijian la abofeteó. No sólo quería que Sijian muriera, sino que también quería que Yeyu y Sikin murieran aquí. Maestro Liren, estas son sus propias decisiones y no tienen nada que ver con nosotros. Se escuchó decir a Simei. Segundo joven maestro, esta mujer nos informó antes que estos elixires de cuarto grado fueron subastados por Yeyu, y Yeyu también es alquimista. Dijo Ian Hinn. ¿Qué? ¿Es un alquimista? Genial, lo capturaré y haré alquimia para nuestra familia Lidia y Noche. Cuando Liren escuchó esto, inmediatamente dijo feliz. En la sociedad actual, es muy difícil encontrar un alquimista, pero Yeyu es en realidad un alquimista. Si la familia Li consigue este alquimista, la familia Li se volverá aún más poderosa. Simei, ha sido demasiado lejos. Dijo Sikin un poco enojado. HMPH, no estoy interesado en involucrarme en tus asuntos, pero aparte de que se lleven a Yeyu y esta mujer, ese hombre debe morir. Liren señaló a Sijian y dijo. En ese caso, hagámoslo. Dijo Ian Hinn con una mueca de desprecio. Simei miró a Yeyu y a los demás, con el rostro lleno de regocijo. Sijian estaba muerto esta vez, y Sikin sería capturado por Liren y humillado. En cuanto a Yeyu, quedaría atrapada en las pastillas de refinación de la familia Li. Día y Noche Medicina. Para Simei, este es el final que más quiere ver. En ese momento, llegó la voz de Yeyu. Sijian, protege a Sikin y déjame encargarme de esto. Tú. Entonces Yeyu, ten cuidado. Se escuchó decir a Sijian. Yeyu asintió y caminó hacia adelante. Ian Hinn dijo fríamente. Hazlo. Los guerreros Neijin que vieron aquí inmediatamente corrieron hacia Yeyu. La fuerza de los guerreros Neijin era más de diez veces más fuerte que la de los guardaespaldas ordinarios. Si unieran fuerzas, sería muy aterrador. La sonrisa en el rostro de Simei se volvió cada vez más cruel. Parecía haber visto la escena en la que Yeyu era derribado al suelo por estos guerreros de fuerza interior. Yeyu, Sijian, Sikin, todos terminaron. Maestro Liren nunca te dejará ir hoy. Cualquiera que te pase, especialmente tú, Sijian, quiero verte golpeado hasta la muerte. Realmente estás buscando la muerte. Hoy le haré saber lo fuerte que es nuestra familia Li. Dijo felizmente también Liren. Pero Yeyu no pareció verlo. Continuó caminando hacia adelante, solo para ver que los guerreros de la fuerza interior ni siquiera se habían acercado a Yeyu, e inmediatamente se arrodillaron en el suelo. Sus cuerpos estaban completamente fuera de control. Y este arrodillado empujó sus propias rodillas al suelo. Él también cayó de rodillas y gritó de agonía. ¿Qué? Capítulo 373 Liren, 6. Yeyu continuó caminando hacia adelante y Liren inmediatamente gritó. Rápido, atrápalo, no dejes que se acerque a mí. Aunque los guerreros de la fuerza interior aquí no sabían por qué se arrodillaron, era obvio que estos guerreros de la fuerza interior no eran rival para Yeyu. Además de Yanjin, Liren también tenía dos antiguos maestros de artes marciales a su lado. Estos dos maestros, que solo estaban en la etapa inicial de transformación, no tenían un alto estatus en la familia Li, pero a los ojos de la gente común, eran seres superiores. Al ver que Yeyu era tan joven, estas dos personas no no tome en serio a Yeyu interno, pero Yeyu puede derrotar fácilmente al guerrero de fuerza interna aquí, lo que ha demostrado que Yeyu tiene cierta fuerza. Los dos antiguos maestros de artes marciales actuaron al mismo tiempo, atacando a Yeyu de izquierda de derecha, sus puños explotaron, la energía interna estalló en un instante y la fuerza aterradora provocó una explosión de explosiones en el aire. Yeyu, ten cuidado. La expresión de Sijian cambió. Hermano, ¿estará bien Yeyu? Preguntó preocupado Sikin. La fuerza de Yeyu no es débil, y los antiguos maestros ordinarios de artes marciales no deberían ser sus oponentes, pero ahora se enfrenta de dos personas, pero ahora solo podemos creerle a Yeyu. Pensó Sijian por un momento y finalmente dijo. HMPH, Yeyu está muerto. ¿Cómo podría ser el oponente a los dos antiguos maestros de artes marciales? Definitivamente morirá. Dijo Simei con odio en sus ojos. Los dos antiguos maestros de artes marciales golpearon a Yeyu al mismo tiempo, pero su energía interna estalló, pero se detuvieron a un pie de distancia de Yeyu, como si hubieran golpeado una pared de aire. Todos sus ataques no pudieron golpear a Yeyu. Los dos antiguos maestros de artes marciales se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro, sin embargo, ambos golpearon nuevamente al mismo tiempo, solo para ver sus puños golpearon a Yeyu al mismo tiempo, y estos dos movimientos fueron iguales. Como antes, Yeyu no puede resultar herido en absoluto. Imposible. Había conmoción en los ojos de ambas personas, no podían creer que esto fuera cierto. Fuera. Dijo Yeyu con calma. Yeyu movió los dedos frente a él y vio a dos antiguos maestros de artes marciales volando hacia atrás al mismo tiempo, con una llama dorada brotando de sus cuerpos. Los dos antiguos maestros de artes marciales gritaron, pero no había forma de que pudieran luchar. Siguieron rogando por el suelo, pero al final no emitieron ningún sonido. Estos dos antiguos maestros de artes marciales en realidad murieron así. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nadie presente habría creído que esto fuera cierto. Después de todo, estos eran dos antiguos maestros de artes marciales. Frente a Yeyu, estos dos antiguos maestros de artes marciales eran como dos hormigas. No solo no pudieron la amenaza fue obtenida por Yeyu, y Yeyu la resolvió fácilmente. Ian, viejo Ian, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Gritó rápidamente Liren. La fuerza de los dos antiguos maestros de artes marciales era mucho mayor que la de Liren, pero estas dos personas fueron derrotadas tan fácilmente como podrían no asustar a Liren. Segundo joven maestro, no te preocupes, alguien Ian está aquí. Dijo Ian-Hin con una sonrisa. Las palabras de Ian-Hin hicieron que Liren se calmara de inmediato. Liren dijo rápidamente. No, así es, el señor Ian todavía está aquí. ¿A qué debería tener miedo? No importa cuán poderoso sea, no es tan bueno como usted, señor Ian. No necesito tener miedo en absoluto. Él. Liren pareció envalentonarse por sí mismo y le dijo en voz alta a Yeyu. ¿Y Yeyu, lo viste? Este es el señor Ian, el mayor de Keqing de nuestra familia Lee. Si el señor Ian toma medidas, definitivamente te arrepentirás. Él. Capítulo 374 Familia Lee, 1. La fuerza de Ian-Hin es realmente bastante poderosa. Nadie dudará de que incluso si Ian puede sentir lo aterradora que es la fuerza de este viejo Ian. Ian-Hin se encuentra en la última etapa de transformación y tiene las vidas de innumerables miembros del clan en sus manos, pero ahora que Ian-Hin se ha convertido en un invitado de la familia Lee, todavía tiene un gran estatus. Ahora que Ian-Hin está aquí, Liren naturalmente se siente más a gusto. Ian-Hin dijo con calma. ¿Cuántos elixires de cuarto grado te quedan todavía? Entrégalos. El señor Ian puede tomar la decisión. Simplemente te llevará de regreso con la familia Lee y no te avergonzará. Si insistes en resistir hoy no solo te llevaré, sino que también te evitaré cualquier dolor físico. Ye-Yu parecía no haber escuchado las palabras de Ian-Hin, y Ye-Yu continuó caminando hacia adelante. Ye-Yu, debes tener cuidado. Este Ian-Hin es un antiguo guerrero en la última etapa de transformación. Es muy poderoso. No lo subestimes. Dijo rápidamente Xi-Hin. Un antiguo guerrero en la última etapa de transformación ya se considera una persona muy poderosa. A los ojos de la gente común, este tipo de persona es un verdadero dragón en el cielo. Naturalmente, Si-Hin estaba muy preocupado de que Ye-Yu fuera descuidado. Pero Ye-Yu todavía no tenía intención de detenerse. Al ver que Ye-Yu era tan arrogante, Simei se burló y dijo. Ye-Yu, eres realmente estúpido, pero no puedes culpar a nadie por esto. Si quieres culparlo, cúlpate a ti mismo. Es Si-Kin, el hombre que es la estrella del desastre. Ella te hizo daño. Nadie a su alrededor puede vivir una vida estable. Lo mismo ocurre contigo, incluso si no mueres, siempre serás un esclavo de la familia Li. Ian-Hin se enojó mucho cuando vio que Ye-Yu lo ignoraba y dijo. Está bien, ya que eres terco, no culpes a Ian por ser grosero. Después de que Ian-Hin terminó de hablar, golpeó directamente a Ye-Yu con una palma. Esta palma en realidad tuvo un sonido explosivo. Ian-Hin estaba obviamente un poco enojado, por lo que usó un movimiento de artes marciales. Si esta palma golpea la placa de acero, puede explotar directamente. A través de la placa de acero. Ian-Hin golpeó a Ye-Yu con una palma. Aunque fue misericordioso, también pensó que su palma podría matar a Ye-Yu la mitad de su vida. Ye-Yu, ya terminaste. Tú lo pediste. ¿Quién te dijo que no me escucharas? Si nos hubieras dejado voluntariamente, no habrías sufrido así. Ahora al menos el señor Ian matará a algunos de tus huesos. Interrumpe. Dijo Liren con una mueca de desprecio. Cuando esta palma golpeó frente a Ye-Yu, estaba a un pie de distancia de Ye-Yu y no podía dar un paso más hacia adelante. La expresión de Ian-Hin cambió drásticamente. No podía creer que esto fuera cierto. Parecía haber una pared de aire alrededor de Ye-Yu, que fácilmente podía bloquear su palma. ¿Qué está sucediendo? Todos los presentes se sorprendieron, no entendían lo que estaba pasando. ¿Quién eres? La expresión de Ian-Hin cambió drásticamente, nunca antes se había encontrado con algo así. Ye-Yu dijo con calma. No tienes derecho a saberlo. No tienes derecho a saberlo. Ian-Hin obviamente estaba furioso cuando escuchó las palabras de Ye-Yu. Este Ye-Yu era demasiado arrogante. ¿Realmente pensó que solo tenía este tipo de fuerza? Está bien, te haré saber si tengo tanta fuerza. Después de que Ian-Hin terminó de hablar, volvió a golpear a Ye-Yu con la palma. Esta vez, la palma de Ian-Hin hizo un ruido fuerte, como si el aire estuviera explotando. Son las artes marciales Thunder Palm. El señor Ian va a atacar con todas sus fuerzas. Ye-Yu, has enojado al señor Ian, has terminado. Dijo Irene con una carcajada. Capítulo 375 Familia Li, 2 Ye-Yu, apártate rápidamente. Este tipo de artes marciales es muy poderoso a primera vista. No uses la fuerza. Dijo Sijian con nerviosismo. Sikin también tenía una mirada preocupada en sus ojos. Aunque no entendía las artes marciales, el movimiento de Ian-Hin era bastante poderoso y probablemente no era débil entre las artes marciales de los guerreros antiguos. Pero Ye-Yu simplemente extendió su mano derecha, sin ninguna intención de esquivarla, y chasqueó los dedos de la mano derecha de Ye-Yu. La palma de Ian-Hin ya había golpeado la cara de Ye-Yu, su cara era feroz, esta vez, no sería misericordioso. Liren parecía haber visto a Ye-Yu arrodillado y suplicando misericordia, y su corazón se llenó de alegría. Pero en ese momento, hubo un fuerte ruido y al segundo siguiente, una figura salió volando. Ye-Yu, ahora te arrepientes, tú, ¿qué? El rostro de Simei cambió drásticamente y no podía creer lo que veía. Cuando vieron a la persona que había sido derribada, todos los presentes se sorprendieron y se preguntaron si estaban soñando. Porque la persona que fue derribada en este momento no fue Ye-Yu, sino Ian-Hin. Ian-Hin estaba directamente destrozado. Su rostro estaba lleno de miedo y conmoción. Señaló a Ye-Yu y escupió una bocanada de sangre. Tú, tú, Ian-Hin murió así. Viejo Ian. El rostro de Liren estaba lleno de incredulidad y gritó de inmediato. Pero Ian-Hin no tenía aliento y el maestro en la última etapa de transformación murió en manos de Ye-Yu. Esto es realmente un poco impactante. Ye-Yu simplemente chasqueó los dedos y de hecho mató al maestro en la última etapa de la transformación. Ahora es tu turno. Y Ye-Yu miró a Liren con ojos fríos y dijo. ¿Qué? ¿Te atreves a matarme? Soy el segundo joven maestro de la familia Li. ¿Te atreves a matarme? ¿No tienes miedo de que nuestra familia Li busque vengarse de ti? Gritó inmediatamente Liren en voz alta. Liren estaba asustado, incluso Ian-Hin estaba muerto, como no podría estar asustado. Liren es solo un artista marcial interno, muy inferior al antiguo maestro de artes marciales, y mucho menos a Ian-Hin. Sin nadie que lo proteja, sería extremadamente sencillo para Ye-Yu matar a Liren. ¿Familia Li? Ye-Yu se sorprendió un poco cuando lo escuchó. Así es, la familia Li. Soy miembro de la familia Li. No puedes matarme. También debes saber que nuestra familia Li es una de las familias ricas más grandes de la provincia de Gibei. Si ofendes a nuestra familia Li, no podrás avanzar en el futuro. Al escuchar el tono de Ye-Yu, Liren pensó que Ye-Yu estaba asustado e inmediatamente se enorgulleció. Ahora dame inmediatamente el elixir que tienes, así como la espada Huentian y el corazón azul agua, todos ellos. De lo contrario, nunca te dejaré ir. Quiero decir, no he oído hablar de la familia Li. Después de que Ye-Yu terminó de hablar, solo vio los pies de Ye-Yu pisando el suelo. Liren frente a él solo sintió una fuerza enorme golpeando su corazón. Su corazón estaba instantáneamente destrozado. Ah, tú, Liren no pudo terminar sus palabras y ya estaba muerto. ¿Qué? ¿Tú, estás loco? Ye-Yu, simplemente estás loco. ¿Te atreves a matar a Liren? No tienes idea de lo aterradora que es la familia Li. Estás muerta. Si Mei miró a Ye-Yu, ella dijo con saña. ¡Ah! En este momento, la figura brilló y Shigian apareció frente a Shimei. Con esta bofetada, Shimei se fue volando. Shimei llevaba una falda y se sentó con sus nalgas, y el paisaje primaveral inmediatamente apareció ventilación. Y esta bofetada sorprendió a Shimei. ¿Tú, realmente me golpeaste de nuevo? La cara de Shimei estaba torcida. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!